¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Me acordé que tenía por ahí otro estabilizador, solo que este es bastante más pequeño, pero igual sirve. Quiero compartir con ustedes una pequeña recomendación y contarles una experiencia que he tenido justo el día de hoy. Yo creo que a más de algunos les puede servir un consejo, ya que cuando uno comete errores o le pasan casos en la vida, hay que tomar experiencia y compartirla para que a otros les pueda servir. Algunos de ustedes, tal vez se recuerdan que en varios videos yo les contaba que tenía problemas en mis codos. Parecía de un dolor fuerte en mis codos, que prácticamente trabajaba haciéndole como dicen. Y bueno, ayer comenzamos un nuevo trabajo con nuestros amigos de Galaxia Company. Y ahorita estábamos botando la casa. Trabajé el día de ayer bastante fregado. Y ahora en la mañana simplemente ya no pude. Agarré una piocha y quise trabajar con la piocha y ya no pude. Entonces me fui. Me fui de inmediato para me tapan. Yo les arrendé, llevéme, me tapan porque ya no aguanto. Le dije este dolor. Y fui y déjenme decirles, lo que les quiero decir es que no hay que dejar las cosas para largo como me pasó a mí. Yo llevo con este mal casi un año en este y como seis meses en este otro codo. Y cuando llegué, el ortopeda que me revisó me preguntó cuánto tiempo llevaba en eso. Y yo le conté y me dijo, lastimosamente, me dijo, el tiempo ya se avanzó. Lo que usted tiene se llama una epicondilitis, me dijo. Que este huesito, este huesito de acá se llama el epicondilo o el epicondilo como ustedes le quieran decir. Y ese se inflama por hacer trabajos repetitivos. Entonces me dijo, usted trabaja en construcción, me pregunté. Sí, le digo yo. Usted es pescador, sí, soy pescador. Y hace ambas cosas al mismo día. Así como usted lo está describiendo. Allí es donde el hueso se sobrecarga, me dice. Y es una lesión bien difícil. Pero si usted hubiera venido en los primeros días. Que sintió los primeros síntomas, me dice. Se lo hubiéramos tratado con medicamentos. Lastimosamente, me dice. Hoy lo vamos a tener que someter a uno de los tratamientos más dolorosos que existen. Y déjenme decirle, yo no soy naco, yo no soy tan niña. ¡Para! Por Dios bendito, les digo. Si ustedes sienten que les duelen los codos. Vendan aunque sea las gallinas. Y uno a veces por no gastar. Porque yo en medicina no me gusta mucho gastar. Pero les digo. Vendan aunque sea las gallinas y vayan pronto. Miren. Ese tratamiento que me han hecho aquí a mí en el codo. Aquí. Pueden ver toda la hinchazón que tengo. Toda la hinchazón que tengo aquí. Tengo mi mano prácticamente inmóvil. Y hasta mis dedos, miren. Están hinchados. Y por dentro de mi mano, todo esto. La carga que pareciera como que me lo hubieran cortado. Me metieron una aguja así tipo epidural. En el propio hueso. Aquí en el propio hueso. En el propio hueso. Ahí está, miren. Ahí está el pinchazo. Y ustedes pueden ver toda la hinchazón que tengo en mi brazo. Y les digo. Ahí está el pinchazo. Miren. Es una inyección tipo epidural. Como la que les ponen a las mujeres. Que les van a hacer cesárea. Les digo que. De acá me picó un bagre el año pasado. Ese dolor fue tremendo. Pero este ha sido casi al doble. Y ando mi mano casi inmóvil. Y ahorita estoy. Topado de medicamentos. Porque me dijo el doctor. Usted es malo para las inyecciones. No. A mí inyecteme lo que quiera. Sí. Me dijo. Pero esta después va a ser el problema. Porque esta me dijo. Tiene anestesia para cuando entre y se riega el líquido. Porque se tira como un minuto. Porque el líquido tiene que regarse. En la pura vértebra del hueso. En el puro tuétano del hueso. Perdón. Vértebra de la columna. Allí se tiene que regar el líquido. Entonces. Le introducen uno la jeringa. Y ahí se la tienen apretando. Hasta que pasa todo el líquido. Y para eso tiene anestesia. El problema es cuando pasa la anestesia. A mí varios dolores me han dicho. Esto le va a doler después. Y nunca me ha dolido. Y dije yo. Debe ser igual. Por Diosito les digo. Que a los 15 minutos. Que me pasó el efecto del anestésico. Que trae la. La inyección. Comencé a sentir un dolor. Tipo calambre. Por todo. El tuétano de mi hueso. Por Dios que les digo. Hasta aquí arriba. Y hasta aquí en la pierna. Y ahorita porque ando. Ando casi. Como le llaman. Para no decir esa palabra. A veces no me censuran. Ando. Ando bajo los efectos de las. De los estupefacientes. Se puede decir. Porque todos los. Los analgésicos son droga. Prácticamente. Así es que la recomendación. Oh. Y otra cosa. El tratamiento. Si yo hubiera ido. Y tengo que regresar el sábado. Que me pongan la otra aquí. Entonces. Si yo hubiera ido. En los primeros síntomas. El tratamiento. No me hubiera salido tan caro. Pero es una serie de inyecciones. Yo creo que son 4 o 5. Y vale 40 dólares. Cada inyección. Y la consulta vale 25. O sea. Son 65 dólares. En cada viaje. Y son de 4 a 5. El viaje. Según vayan evolucionando los codos. Y si no se arregla con esto. La operación. Tienen que cortar el epicóndilo. Porque. De otra manera. No se arregla uno. Pero a mí. No importa que me corten. O que me corten. Pero lo que me tiene pensativo. Es. Tener que volver a soportar. Este dolor el sábado. Porque les digo. A mí me dolía. Y me impedía trabajar. Pero aunque sea. Raneando. Trabajaba. Pero este dolor que me he comido hoy. Es decir. No se lo deseo a nadie. A nadie le deseo mal. Pero mucho menos este dolor. Y por qué pasó. Por estar de necio. Por estar de tacaño. No tengo mucho dinero. Pero con lo que gano. Me alcanzaba para ir. Pero nunca quería ir. Porque yo siempre digo. Que los doctores le sacan uno más. De lo que. Más de lo que uno tiene. Pues les digo. Cuando. Cualquier parte del cuerpo. Que les duela. Yo me acuerdo. Que mi amigo Antonio Galmus. Me dijo. No le deje al tiempo eso. Amigo. Después se le puede poner más difícil. Y ahora. Recuerdo. Así que la recomendación que les doy. Que les sirva. Tengan cuidado. Porque. Esta se llama lesión del tenista. Yo el otro día les dije. Que yo posiblemente. Tenía la lesión del béisbolista. Yo algo había leído sobre eso. Pero no. Se llama la lesión del codo del tenista. De tanto hacer lo mismo. Se le molesta ese hueso. Y así estoy yo. El epicóndilo. O el epicóndilo. Así se llama. Y tengo una. Epicondilitis. Ahí se llama. Pero que dolor. El de esa inyección. Entonces me dijo el doctor. Vamos a ponerle este tratamiento. Que es doloroso. Y si con eso se alivia. Me dijo. Primero Dios. Con una tal vez. Porque cuando es tan grave. Una me dijo. Se llega en el torrente sanguíneo. Y se pasa hasta el otro codo. Pero si no tiene. Con la serie de inyecciones. Va a haber que operar. Así es de que. Hay que tener cuidado. Realmente les digo. Yo sabía que era un poco. Un poco. Tal vez complicado. Pero no me imaginé. Que tanto. En cuanto a dolor. Porque este dolor. Es un dolor. Tipo acalambrado. Tipo reumático. Que realmente. Es de veras. Tremendo. Y lo perro. Es que. Me voy a tener. Que si me va a estar. Poniendo una inyección. Cada cinco días. Y son cinco. Si me pone las cinco. Voy a estar alrededor de. Por lo menos. Un mes. En ese tratamiento. Y después viene la dieta. Y con tanto trabajo. El otro día. Renegaba mucho yo. Cuando me pasaban estas cosas. Yo renegaba mucho. Porque yo decía. Que no sé que ahora no. Ahora estoy ya tranquilo. Yo sé que Dios. Tiene el control de todo. Y él sabe por qué pasan estas cosas. Pero es la recomendación que les doy. Hay que hacer lo posible. No hay que tenerle amor al dinerito. Y hay que ir a verse. Porque a mí. Se me complicó esto. Por dejado. Así es de que tengan mucho cuidado. Y el Señor. Que les bendiga. Cuídense mucho. Gracias.